Lolo Pedis, Lolo Penex, Lolo Pedis, Lolo Penex, Lolo Penex, Lolo Penex, Lolo Penex, adivina, adivina que es, Lolo Pedis, Lolo Penex, 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 adivina que es, Si lo probas una vez, te va a gustar, te va a agradar Lo vas a seguir, lo vas a querer, lo vas a desear, lo vas a buscar Lo lo tenés, lo lo deseas, ahí lo buscas Lo lo tenés, lo lo quieres, lo lo conoces Adivinen qué es, adivinen qué es Lo lo tienes, lo lo buscas, lo lo buscas, lo lo tenés